Música Bueno, candidato, cuéntenos a qué se trató el evento de hoy. Bueno, el partido Centro Democrático, el que lidera en su representación en el departamento de Madalena, el senador Honorable Enríquez, tomó una decisión en orden local para el distrito de Santa Marta de respaldar la candidatura de Aristides Herrera como candidato a la alcaldía digital de Santa Marta. Sin embargo, fue una convocatoria por parte del señor Aristides Herrera para ponerle conocimiento público el respaldo y que Centro Democrático en materia distrital orientará a todos sus adeptos políticos y a toda su estructura política en cabeza del proceso de alcaldía, el candidato Aristides Herrera. Hoy, siendo respetuoso en la directicia de partidos, concurro ante una convocatoria que me hace el partido, más no Aristides Herrera particularmente. Sin embargo, esperemos a ver qué define en adelante, en sucesivo, esta decisión del partido Centro Democrático y que ojalá todo lo que se derive culturalmente de fondo en este acuerdo programático que ha hecho el partido que lidera por firma a Aristides Herrera y el senador Honorable Enríquez sea por el bien de la ciudad y por el bien de Santa Marta. Nos sorprende porque hace unas semanas el doctor Aristides Herrera se adhirió a la campaña de la doctora Rosa Cotes y pues quedamos sorprendidos de ver lo que sucedió el día de hoy. Así es, yo soy el más sorprendido, sobre todo que dentro de la dinámica política esto tiene tanto de largo como de ancho, hay un término popular que dice que en política uno más uno no son dos, hoy estamos en un escenario supremamente complejo que ni siquiera el candidato alcanza a comprender, más aún cuando si el señor Aristides Herrera anuncia públicamente que respalda la candidatura de la señora Rosa Cotes y quien está liderando el proceso político del Centro Democrático en este momento está en cabeza de la candidatura de Aurelio de Janeiro López. ¿Cómo se puede entrar a combinar un respaldo de los adeptos del Centro Democrático si quien nos está orientando hoy políticamente es el Negro López quien no está respaldando a Aurelio de Janeiro? Yo creo que es un escenario complejo, sin embargo dentro de mi disciplina que hace parte de mi gran información en el principio. El partido tomó una decisión, yo la respeto, hice parte de ella en conveniencia del partido, pero no deja de ser un escenario complejo así como todos están sorprendidos, yo fui el primer sorprendido hoy asisto a este escenario que es el representante legal del partido en el escenario Magdalena, entonces Honorio Enrique como senador me invita a asistir pero sin embargo tengo la tranquilidad de que el liderazgo del Centro Democrático del Centro de Magdalena hoy en materia política, en ejercicio político que está abajo de campo en toda la ciudad de Santa Marta, lo hemos abierto y lo hemos expandido a lo largo de esta ciudad, cada uno en su barrio, cada uno en su comuna con un solo principio, porque Santa Marta sienta que va a tener un gobernador para el pueblo sanario, para el pueblo mandalemense y eso al margen de que pueda propiciar una contra campaña por parte del escenario de la campaña del PDR. Reitero, es un escenario complejo no veo como pueden entrar a construir dos vertientes políticas que tienen un proceso objetivo, programático de la gubernación en lineamientos distintos.